En las Naciones Unidas Tú y yo nos vamos a divertir Justo aquí en Riverside Pues la ONU está ahí Y más guerra nunca habrá Ya que 183 países Se reúnen en Riverside Nueva York calle 42 De visita en la ONU estamos ya Justo aquí en Riverside Al petróleo van a ver Entre baja por un mes Aunque golpes van a terminar Justo aquí en Riverside Los chicos van a festejar La ONU y yo nos divertimos Ya que si viajero dan Muchas cortes hay que hacer Dices tortas nos darán Comeremos platos sin igual Justo aquí en Riverside Que el pobre Guaco va a explotar De tus con unos alemanes Justo aquí en Riverside Con un guía japonés Para pagarnos aún más Fuimos parte caros de Brasil Justo aquí en Riverside Del río en que mi soba va Todos nos vamos a divertir Justo aquí en Riverside Con banderas al revés De unos países que el cambio Aranes van a cortar millones Justo aquí en Riverside Pero nadie quiere empezar Aún podría ser peor Cantemos otro verso ya ¡Naciones unidas!